¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ustedes nos han estado preguntando prácticamente todos los días, por todos los medios posibles, y se trata del etanol. Entonces vamos a platicar un poco de dónde viene, cuáles son las ventajas o desventajas principalmente del uso del etanol en nuestros coches. Bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. También saludar a Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, qué bueno. Y también vamos a saludar a Sergio. ¿Cómo estás Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sergio es profesor del Departamento de Ciencias Básicas Aplicadas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, un departamento ahí en específico, pero finalmente pertenece a la universidad. Y todos los días, porque de verdad, todos los días nos preguntan por diferentes medios el uso del etanol, si conviene, si no. Y no nada más a nosotros. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, venía escuchando en la mañana el programa de Pablo Latapi y el noticiero, y también, ¿no? Le preguntaban, oye, ¿y qué conviene el etanol o no? Y, o sea, es un tema que está en boca de todos porque yo creo que lo que todo mundo queremos es gastar lo menos posible en combustibles. Entonces, si sale de repente el producto mágico, que, ah, mira, pónselo y vas a ahorrar, y, pues bueno, ya no te vas a gastar mil pesos a la semana, tal vez te vas a gastar seiscientos. Pues yo creo que a cualquiera le hace ojos, ¿no? Dices, ah, mira, pues casi la mitad, ¿no? O incluso hasta la mitad de lo que gasto. Bueno, suena atractivo, pero, híjole, es complicado, ¿no? ¿No, Raúl? Sí, claro. A final de cuentas, vamos a ver de una opción más que se está ofreciendo dentro del mercado y quién más que alguien que conoce, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos puede platicar, pues para poder considerar otra opción dentro de la gama que podemos tener ahorita y ver qué tanto puede ser de utilidad, ¿no? Sergio, bueno, primero platicanos un poquito de tu experiencia, de dónde nace o cómo, qué es lo que hace en el departamento, platicanos un poquito de eso. ¿Qué tal? Bueno, como mencionan, la crisis actual, ¿no?, de los combustibles fósiles, el costo elevado de la gasolina, hacen que busquemos alternativas viables, ¿no?, o alternativas económicas y, en este caso, también amigables con el medio ambiente. Exactamente. Nosotros, en el Centro Universitario de Tonalá, trabajamos con proyectos para generación de biocombustibles, en este caso, biotanol, y también es buscar fuentes que sean benéficas a la larga o no sean contraproducentes para generar el biotanol. Hay casos donde el biotanol se puede obtener, o países donde ya se obtiene más bien del maíz, de la caña, fuentes directas de azúcar. ¿Cuál es el problema? Que aquí competiríamos con el sector alimenticio, ¿no? Entonces, llegaría el problema, llegaría el punto, perdón, donde esto fuera a perjudicar y decidir, ¿no?, alimentos o combustible. ¿El etanol y biotanol es lo mismo o hay diferencia? Bueno, se supone que el biotanol se le da el prefijo bio por la fuente de obtención, que sería de biomasa o cualquier residuo orgánico, materia orgánica. Ok. Convencionalmente, el etanol es el que proviene de combustibles fósiles, también reacciones químicas, pero actualmente se maneja como el término igual, ¿no? Pero biotanol es precisamente el que viene de biomasa, de recursos naturales. Que, como lo platicábamos, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, maíz o con caña, ¿no? O sea, hay que, por un lado, los productores tal vez pueden decir, ah, qué padre, porque tal vez aumenta el precio, pero, o sea, es todo. ¿Qué consecuencias hay, por ejemplo, si aumentara la producción de maíz o de caña solo para la producción de biotanol? Bueno, pues ahí el problema es que descuidas la parte del alimento, el deterioro del suelo también. A la larga se verían afectados las cuestiones ambientales, ¿no? En el caso de la caña, pues la quema de la misma. En el maíz, pues ahí sí sería más complicado, ¿no? Y considerando que México, pues, es de los principales productores de maíz. Y decidir si es uno u otro, yo creo que no es, para empezar, no está permitido y no sería viable, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Buscando alternativas de otras fuentes de biomasa que no se consideren tanto como alimentos, ¿no? Tal, el, uno de los casos sería como el agave de, perdón, el bagazo de agave, ¿no? Ok. Que aquí, después del proceso del tequila, queda como un residuo y este se puede aprovechar para generar el biotanol. Ok. Y así no estarías comprometiendo la producción de tequila, en este caso, lo que sí quedaría un poco, pues, la disyuntiva de quien produce, a quién le vendería, a final de cuentas, ¿no? Si sería para el negocio del biotanol o si sería para efectos de alimenticios, en el caso de la caña y el maíz. Sí, digo, por eso yo creo que lo principal es partir de otro tipo de materiales, igual y que sean considerados como residuos. Aquí en Jalisco se está apostando por el bagazo de agave, considerando las grandes cantidades de este residuo que se generan y muchas veces es desaprovechado o desperdiciado. Entonces sería como la alternativa principal. ¿Cuál sería el problema? Que a la hora de la generación no es tan directo o los rendimientos o la factibilidad no es tan directa como en el caso del maíz. Que el maíz tenemos los azúcares o el almidón directamente y en el caso del bagazo, los azúcares no están tan disponibles, o ya es más celulosa. Yo sería cuestión de otros procesos o más tratamientos para poder llegar al biotanol, que es lo que lo hace un poco más complejo. Ahora, el uso que se le está dando es principalmente, o bueno, la gente lo está buscando mucho para ponérselo a sus coches. Entonces, sí se puede utilizar, o sea, ustedes en los estudios dicen, ok, sí se puede utilizar, pero o no, y bajo qué circunstancias, o sea, bajo qué especificaciones, dónde realmente se debería adquirir, o si, por ejemplo, en México se está produciendo, para qué fines se está haciendo, ¿no? Bueno, de hecho, de lo que ya está en México, ya hay varios estados donde lo están comercializando, al utilizarlo, claro que es una ventaja y es viable, se dice que se puede combinar hasta un 10, 20% con la gasolina, siempre y cuando lo indica así el manual del propio vehículo. Claro. Tiene ventajas, principalmente el costo de un litro de etanol o biotanol a la gasolina, que ya cada vez está más caro, ya está arriba de los 18 pesos, hablando de la regular, sería 14 pesos el litro de biotanol, más o menos, ¿no? Ok. Entonces, ya considerando ahí, pues ya la larga sí sería… Pero, por ejemplo… Pero… No, dime, dime, o sea, especificar cosas, y es muy importante decir, bueno, si tu manual… Dice que puedes utilizar hasta cierto porcentaje, que la mayoría de los coches o la mayoría de los manuales de repente especifican hasta el 10%, salvo los motores que platicamos el otro día, también los motores Flex Fuel, que esos tienen una especificación diferente, pero que no hay una bomba todavía ninguna gasolinera que te diga, ah, este es E85, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos hablas del costo, pero, ¿qué pasa si mi coche no lo tiene? ¿Cuáles son los riesgos de utilizarlos si mi coche no acepta una mayor mezcla? Porque luego de repente están ya, ah, ponle 50-50, ponle 60-40, o sea, ¿cuáles son esos riesgos? Pues, sin duda alguna, a la larga, pues, es el daño del motor, ¿no? Y baja la eficiencia del propio motor o del vehículo en sí. Entonces, sí es de respetar la mezcla que se recomienda por el propio fabricante, ¿no? Porque sí, igual y de momento no se nota, pero a la larga sí dañas el motor. Hay que considerar que químicamente son características completamente diferentes, entonces, sí es de tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, es importante esto que mencionas, que son características diferentes. O sea, finalmente un motor a gasolina está diseñado para funcionar con gasolina, ¿no? Por eso no le ponemos diésel a un motor a gasolina y viceversa. O sea, no es tan fácil hacer esos, digo, del diésel a la gasolina es imposible. Y dos, meter ese tipo de productos, finalmente estás poniendo sustancias diferentes. Ustedes han hecho estudios de cuáles son esos daños, o sea, ustedes han... Se han puesto a decir, ah, mira, esto es lo que pasa. Hasta el momento estamos más bien en la etapa de generación y viendo rendimientos y eficiencia de la conversión de materia prima, en este caso, a el biotanol. Tanto ya los estudios como en motores, que también es importante crear motores biocompactibles, como le llaman, que te asimilen o sean asimilables para el biodiésel o el biotanol o cualquier otro biocombustible. Y los aditivos también que sean biocompactibles, ¿no? Ok. Que ahí también sería analizar. Pero lo que está reportado y, de hecho, la Comisión Reguladora de Energía, bajo las normas que emite del uso de biotanol, ellos ya hacen las pruebas y son los que se encargan de dar este porcentaje o esta relación. Muy bien. Pues, vámonos a un corte comercial. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266. El número de WhatsApp 33-1880-7641. Y regresando, vamos a seguir platicando de este tema de etanol. También ahorita mencionabas el biodiésel. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto y regresamos con más de Autoestéreo. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Este febrero, enamórate de Peugeot 301 por su rendimiento, espacio interior y de su gran equipamiento. Peugeot 301 con bono de hasta $35,000 pesos más un año de seguro y apertura gratis. Ven a tu agencia Peugeot más cercana y descubre el poder del diésel con rendimiento de hasta 27 kilómetros. Por litro. Te esperamos en Peugeot Galojal, en Avenida Avila Camacho, Peugeot Guadalajara, Avenida López Mateos y Peugeot Acueducto y Peugeot Galerías. Ya estamos de regreso, amigos. Y, bueno, seguimos platicando con Sergio Ruiz, quien es profesor del Departamento de Ciencias Básicas Aplicadas e Ingeniería sobre el uso de etanol. Bueno, ¿de dónde viene? Ya nos platicó que el bioetanol viene principalmente de fuentes de alimentos, ¿no? Básicamente que es la caña de azúcar y también el maíz. Y ahorita estamos platicando fuera del aire, Raúl, sobre pros y contras. Son unas preguntas. A final de cuentas que tú que eres el especialista nos platiques cuáles pueden ser los pros y los contras de poderle poner este tipo de combustible a cualquier motor. Básicamente que nos platiques un poco sobre eso, ¿no? Creo que la principal desventaja, yo creo que se ve más a la larga, ¿no? Puedes empezar a hacer las mezclas o adicionar la combinación de etanol, pero sí se puede dañar, se deja de, tipo, pierde la vida útil que inicialmente tiene el motor y se puede oxidar o presentar corrosión el propio motor, ¿no? Entonces, como ya lo mencionábamos, son materiales distintos o que el motor no está diseñado para usarse con bioetanol. Los aditivos o los demás, aceites, lubricantes, todo lo que lleva o hace el funcionamiento tienen que ser también biocompactibles, que todo funcione o todas las reacciones químicas, que por así mencionarlo, sean las indicadas, ¿no? Sí, y que finalmente también ahorita estamos platicando de los años, ¿no? ¿A partir de qué año se puede usar este tipo de combustibles? Se estima, bueno, se establece más bien que sería de los modelos más recientes, 2016, 2017. Y no porque digas, ah, es 2016, ya puedes usar, no, sino que es tal vez de los que menos pudieran tener daños, ¿no? O que están más adaptados. Ajá, sí, pues va, la tecnología o todo va cambiando, ¿no? Y ya los carros son más flexibles, pero sí, y mencionar nuevamente, leer el manual del vehículo es lo importante, ¿no? Y ellos ya, no está para una, tal vez una combinación del 50-50, pero sí, poco a poco puede ir. Porque de hecho, tengo entendido que la gasolina actual sí tiene un porcentaje mínimo de etánolos, está combinada con, creo que menos del 5% o algo así. Que eso ya es como una parte de una norma. Pero precisamente hablando de normas, ¿qué pasa con el tema de la contaminación? Porque yo tengo entendido que es más, se eleva la contaminación al utilizar, o las emisiones se elevan al utilizar este tipo de combustibles. Bueno, hay estudios evidentemente de las emisiones, ¿no? Como ya sabemos, con la gasolina tenemos las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero que afectan al calentamiento global, ¿no? Que es una problemática también que hoy en día nos enfrentamos. Por otra parte, en estudios de la combustión del etanol, se dice que se emiten o emanan precursores del ozono, que también es otro contaminante para la atmósfera. O sea, se busca la alternativa, como ya mencionaba al principio, sustituir combustibles fósiles por biocombustibles o fuentes que no puedan perjudicar al medio ambiente. Pero hay que estudiarlo desde todos los ámbitos, ¿no? La generación, el sector salud, que a la larga también, o sea, porque igual y ahorita no se ve o no se va a poder determinar algún daño. Bueno, pero considerando ya que sea el uso masivo, que sea gran cantidad de emisiones, ¿qué daños puede tener? Entonces, ahorita en la cuestión ambiental se teme o se predice que las emisiones que pueda tener el etanol sean más perjudiciales que las de la propia gasolina. De hecho, por eso también el porcentaje, ¿no? Muchas veces de reducir el 10 y no poner el 20 o dependiendo también, influye mucho el estado o la zona geográfica donde se utiliza el biotanol. Porque hay que considerar la temperatura, la altitud o la posición geográfica para que éste lleve su buen funcionamiento. Y hay algo que mucha gente no sabe, que tiene que ver con las restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Pues está la norma por la Comisión Reguladora de Energía, la 016, que es la que determina cuánto es el porcentaje de combinación. Bueno, para el resto del país, bueno, para todo el país es del 10 al 20 por ciento, ya lo había mencionado, pero excepto las zonas metropolitanas, ¿no? Que serían Monterrey, México y Guadalajara. En este mes, bueno, se supone que en febrero se va a definir o ya se va a hacer la aclaración de cuánto es el porcentaje y si sí se puede llevar a cabo esta mezcla, ¿no? O sea, por eso podremos entender que en realidad el uso como tal está prohibido, porque la norma no lo permite. Entonces utilizar este combustible en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México hasta el día de hoy está prohibido, legalmente está prohibido. Así es, está restringido por el momento. Digo, ya hay en estados donde se utilizan el biotanol sin problema, llevan la combinación. Digo, aquí en el, en la zona metropolitana es lo que se está buscando, ¿no? Que realmente sí se puede hacer la, la mezcla. Y hay un riesgo en hacer la mezcla porque hay países obviamente donde sí está, y lo platicamos con el día 85, ¿no? Que tú vas a una bomba, tu coche lo permite, lo cargas, ¿no? Se ha investigado, ustedes han visto o han investigado el riesgo que tiene el hacerlo, o sea, tú vas aquí y lo compras, tus tambos de etanol, ¿no? Y me imagino que llega el señor a su casa y le dice a su esposa así de, mira, vamos a ahorrar, no sé qué, bla, bla, y ¿cuánto traes de gasolina? Traigo medio tanque, ah, pues compré 20 litros, déjaselos, pongo. O sea, ¿hay riesgos también en eso? Bueno, de entrada yo creo que no se necesita ser como demasiado inteligente para darte cuenta que manipular combustibles en tu casa no es lo más adecuado. Pero ustedes han entrado en ese tema también. Bueno, se supone que aquí en, en Jalisco, en la zona metropolitana ya hay varios productores de, o gente que se ha dedicado a la generación a nivel industrial del biotanol, ¿no? Ya lo, ya lo generan. Se supone que entrando en vigor o que sea aprobado el uso del biotanol, tiene que haber lugares establecidos o lugares determinados donde puedas hacer la compra del combustible directamente al tanque, ¿no? Evitando la manipulación y como mencionas, se puede dar el caso que si llegas a tu casa y luego ni sabes o compras el, el litro o el garrafón y no viene rotulado, no tiene una etiqueta. No sabes ni qué es, exacto. Entonces, sí, tener mucha cohesión, pero eso, yo digo que ya siendo regulado, tiene que estar muy bien establecidos los puntos de venta de. Definido cómo sería la renta y la integración de la mezcla. Claro, directamente al tanque, ¿no? No todos tenemos un químico en la casa como para que pueda llegar uno y decirle, oye, pues anda la mezcla perfecta y en el tanque, ¿no? Sí, debe estar controlado, ¿no? Y el punto de venta te lo debe de establecer. Es que, o sea, yo vi aquí de repente muchos de los que nos escuchan nos mandan imágenes, ¿no? De estos tambos o galones o así. Y de verdad me imagino al señor llegando hacia su casa y ya viendo la tapa de su coche y a ver, compré 10 litros, ah, pues se los he hecho, ¿no? ¿Ya? Les eché mis 10 litros y si el tanque era de, no sé, 50 litros, ya, pues ya, mira, tengo 40 de gasolina, 10 de etanol y ahí va. Y, híjole, que a mí me suena bastante riesgoso, ¿no? Demasiado, ¿no? Y por querer ahorrar, porque aparte ni siquiera es tan, o sea, sí es más barato, pero no es así que digas, híjole, súper, súper barato, ¿no? No estabas platicando más o menos el costo del litro, que era de más o menos 14 pesos, o sea, sí es más barato que un litro de gasolina, pero, híjole, arriesgarte, arriesgar de entrada tu coche, ¿no? Tu motor, que finalmente yo creo que pocas son las personas que pueden darse el lujo de decir, ay, ahora qué coche compro este, ah, ahí lo compra, ¿no? O sea, todos compramos el coche para el que nos alcanza, ¿no? Y es un gasto fuerte, como para que te lo termines por quererte ahorrar 4 o 5 pesos por litro. Yo sé que sí, o sea, a lo mejor yo, algunos están escuchando y dicen, ah, Alonso, se le hace muy poquito. Sí, a mí se me hace muy poquito lo que ahorras, comparado con el daño que le puedes causar a tu coche, ¿no? Pero bueno, nos vamos a un corte y ahorita seguimos platicando y también contestando sus preguntas, que de hecho ya tenemos varias preguntas por acá. Les recuerdo nuestros teléfonos, 3122-4200, 3122-4266 y el WhatsApp, 33-1880-3641 y ahorita regresamos con más de Autoestéreo. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. El Hotel Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club en esta ocasión nos invita a visitar su restaurante Cuatro Estaciones. Donde sin duda ustedes podrán encontrar el mejor desayuno de la ciudad, reconocido por la calidad de los platillos representativos de la cocina mexicana presentados por el chef Rubén Menenses. Acompañado de una excelente atención como promoción especial, estará entregando en cortesía la membresía Gourmet Cart, con la que obtendrán el 40% de descuento para ustedes y hasta nueve acompañantes. Los esperan en el restaurante Cuatro Estaciones, en el primer piso del Hotel Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club, ubicado sobre la avenida Américas en la Colonia Providencia. Pueden hacer sus reservaciones al 3648-3500. Ya estamos de regreso amigos y ahorita vamos a empezar a contestar sus preguntas y bueno, también agradecerte Sergio por quedarte porque muchas tienen que ver contigo. Entonces, muchas gracias también por seguir con nosotros para contestar las preguntas que nos están haciendo llegar. La primera pregunta dice, se publicó recientemente que los Fiat 500 2018 serán turbos. ¿Significa que si va a haber 500 en México en 2018? Buen programa. Pues no está confirmado que vaya a seguir. De hecho, ya hay una actualización del modelo en Europa que no ha llegado a México y por lo mismo está como en duda que vaya a llegar con turbo. Pero bueno, pues habrá que ver en dónde se publicó y todavía ver qué es lo que dice. ¿Su opinión sobre Porsche Carrera S contra Jaguar F Type R 8 cilindros? Híjole, yo me quedaría con el Porsche, ¿tú? ¿También? Sí. Sí, sí está. El Jaguar está muy bonito y se debe de manejar muy bien, pero híjole, ahí sí es Porsche Carrera. La marca sigue, tiene su peso. Sí, sí, sí. Y el manejo es muy bueno, entonces tienes ahí varias cosas. Alonso, buen programa. Oye, ¿qué opinas sobre el Mazda 2 y con cuál compite? Compite con Ibiza, con Swift, con Río y Swift Booster Jet. Ibiza con paquetes 6 bolsas o Río son mejor. Por seguridad, el Mazda 2, su gran ventaja es los acabados. Es el que tiene mejores acabados interiores del segmento, pero está muy pobre en seguridad. Entonces estás pagando mucho por un auto que te queda de buena seguridad. Tengo presupuesto para comprar un Aveo o un Figo. Ambos me gustan. Con este mismo presupuesto, ¿qué otro auto me pueden recomendar o cuál de estos dos? Si es 2018, me iría por el Aveo. Y el Aveo nuevo, en las versiones base, me parece que es mejor que Figo. Si no, un Versa manual. Preguntan también, ¿qué hay del biodiesel? A ver, Sergio, ya empezamos con las… Para ti, a ver. Va para aquel lado. Ajá. Muy bien. También es un biocompostible que se está desarrollando ya desde hace varios tiempos. Este se genera a partir de aceites. Se está estudiando la factibilidad de obtenerlo de aceites residuales. Ok. Y con rendimientos o que se pueda utilizar de la misma manera que el diésel convencional, ¿no? Y probarlo en los motores para diésel, qué función pueda tener, ¿no? También está en estudios y… Está en esa fase. Ahorita de estudio, vamos. Todavía no hay algo en público. No, y probarlo en motores, ¿no? Muy bien. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi hijo tiene 16 años y le quiero dar un Kia Rio para la prepa. No sé si este automóvil será la mejor opción. ¿Cuáles me recomiendan? Sí. Sí, el río, precisamente por seguridad, nada más es gastoncito de gasolina. Sí, puede ser igual un Swift Booster Jet o un Ibiza en… Versiones básicas con seis bolsas de aire. Así es. Y si no, el río está bien, nada más es gastoncito. Buenas tardes. ¿Qué será mejor, un Chryler 200 2013 Limited V6 a 155 mil o un Honda Accord 2012, cuatro cilindros en 153 mil pesos? De precio no sé, porque depende de muchos factores, incluso hasta el color, pero como producto, mejor Accord. Sí, totalmente de acuerdo. Hola, ¿cómo salió la Caravan 2008? Mira, se ha caracterizado por tener buen espacio, por ser cómoda, pero no precisamente por ser la más durable. Aunque, si tú te pones a ver, y yo creo que tú también coincides, Raúl, en las calles, ves Voyager, ves de años mucho más viejitos que el 2008 y las ves circulando, o sea, va a requerir mantenimiento constante, su principal ventaja es el espacio, ¿no? Y la comodidad, ¿no? Sí, al final de cuentas, el tiempo te cobra factura. En este caso sería para considerar también gastos entre fracciones y los mantenimientos que se le tendrían que hacer. Sí, ahí hay otra opción, igual una siena, a lo mejor un poquito más vieja, pero es mayor tranquilidad en ese sentido. Un saludo para todos. ¿Qué aditivo puedo usar para que rinda más la gasolina? Quitarle peso a tu pie derecho es la mejor forma de ahorrar gasolina. En las aceleraciones principalmente, en los arranques más bien, hacerlo lo más progresivo posible y lo más tranquilo posible es lo que más te va a ayudar. Si el etanol se convierte en industria, ¿no bajará más el precio del etanol? ¿Tú crees que si empieza a hacerse, digo, obviamente hay un tema de oferta demanda, ¿no? Entonces, si empieza a industrializarse más y todo pudiera llegar a bajar. Yo digo que sí, ¿no? En los estudios que ustedes han hecho, y aquí me voy a meter entre sus preguntas, perdón, este, el, y viniendo precisamente de un tema de producción de caña, de maíz y todo eso, finalmente son, es una producción que depende de, o que puede verse afectada por diferentes factores, ¿no? O sea, por nevadas, por incendios, por lo que sea. Ahora, ¿sí ha habido ese tema de, o ese subió de precio porque hubo, se mermó la producción o bajó de precio porque hubo mayor producción? O sea, ¿sí ustedes en sus estudios han visto ese tipo de comportamientos? Sí, claro, sin duda alguna, y no nada más hablando del caso de biocombustibles, hablando de todas las energías renovables, la principal desventaja es la intermitencia, ¿no? Que no son constantes. Por eso se busca cubrir la mayor cantidad de la demanda, lo mencionaba al inicio, se busca, por ejemplo, el bagazo de agave, que es una producción, una generación constante por la producción del tequila, y partir de este tipo de materiales que durante todo el año, ¿sí? Porque como dices, si partes un cultivo, vas a depender de la cantidad de producción, si el cultivo no se da o hay algún problema. Sí, o simplemente incendiaron las X cantidad de hectáreas y pues ni modo, ¿no? Y te queda sin combustible, ¿no? No, la idea es, yo creo que ya se están previendo todo ese tipo de situaciones, ver los materiales de dónde se puede obtener y buscar la mayor cantidad de residuos que se puedan aprovechar para evitar esa intermitencia y tratar que sea más constante. Y sin duda alguna, pues conforme más se vaya generando el heliotano, lo vaya entrando más al mercado, tienen que bajar los precios, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Qué me recomiendan entre Corolla 2016 o Toleo 2017? Corolla, si es la versión base hacia arriba, porque había una versión abajo que se llamaba versión C, o sea, la base no era la base, había una que se llamaba C y esa no tanto porque solo tenía dos bolsas de aire. A partir de la base, que sería la segunda, ya tienen ocho bolsas. Hola, buenas tardes. ¿Qué me conviene más? Mazda CX-3, Peugeot 2008 o Buick Encore. Busco imagen y motor rápido. No he manejado Peugeot 2008 todavía, pero dicen que se maneja muy bien. Entonces, la nueva 2008 con el motor turbo y la caja de 6, dicen que se maneja muy bien. Yo me iría un poquito por Peugeot 2008. CX-3 es buena, nada más el espacio me parece muy pequeño por dentro. Y Encore no la he manejado, pero tengo entendido que es un producto pesado, entonces no debe ser tan bueno tal vez como el 2008. Hola, buenas tardes. Hay que recordar que la gasolina, al menos aquí en Guadalajara, ya contiene un 5.8% de etanol como oxigenante. Si a eso le añades un 10% más, salen del porcentaje que dicen que es seguro utilizar. No, este, el 10% que se menciona es adicional, ¿no? Sería lo que ya contiene, pero sería el 10%. Como asignado al etanol directo. Sí. Sin contar lo que trae la gasolina. Sin contar lo que trae la gasolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. El mejor programa de autos de México. Gracias. Dos preguntas. Uno, ¿saben cuándo llega el nuevo March a México? No, y es muy probable que llegue como, tal vez como Micra. Digo, estoy especulando, ¿eh? Trago mi bolita de cristal. Porque, y ahí no se necesita una bolita de cristal, simplemente hacemos memoria, Nissan, o Nissan, acostumbra a seguir vendiendo los modelos básicos, pasó con el Zuru, pasó con Tida, entonces, muy probablemente el March seguirá como March actualmente, y la nueva generación que es superior en acabados, en espacio y todo, probablemente pudiera llegar con otro nombre. A mí se me ocurre que rescatarían tal vez el nombre Micra para posicionarlo a competir con Ibiza, con Swift, con todos ellos, y el March, pues, quedaría como una opción accesible o de entrada de gama. Dos, sin que tenga que ver un segmento con otro, ¿le comprarían ustedes la nueva 3008 Diesel Allure Paquete 6 o una Chevrolet Colorado LT 4x4 3.6, las dos nuevas? Yo compraría 3008. Yo también. Sí. Saludos. En verdad estamos tan esclavizados del petróleo que ninguna opción es viable. ¿Habremos de desperdiciar una fuente alternativa de energía? Perdón, pero a veces pareciera que sus opiniones respecto al etanol son de empleados de Pemex. Como siempre, el mejor programa de periodismo automotriz. Yo creo que a un empleado de Pemex no le preocupa tanto el etanol, ¿no? Finalmente es... Ajá, el exacto. Y no es como que vaya a perder su trabajo. Pero platícanos, o sea, y precisamente también la razón de tener aquí a Sergio es alguien que está trabajando en eso, ¿no? Y que, vamos, no es como el... Obviamente no es el que te lo vende, ¿no? Que te dice, no, sí es maravilloso y todo. O sea, es platicar de cuáles son las ventajas, las posibles ventajas, pero sobre todo el que todavía vemos más desventajas que un beneficio, ¿no, Sergio? Claro. Por ejemplo, es como todo a nivel laboratorio, pues es la solución que pudiera salvar al planeta, ¿no? En cuestiones ambientales, en costo. Pero ya llevándolo a gran escala y viéndolo en la parte real, creo que hay que ser conscientes, ¿no? Y tener esa parte de decir, sí beneficia, tenemos que buscar alternativas o de manera emergente, pero que es algo que la larga va a llevar, ¿no? Ajá. Entonces, era lo que ya hemos estado mencionando, ver lo de los tiempos de vida del motor y sobre todo las emisiones al medio ambiente. Las normas que tiene que cumplir y todo lo que implica. Las normas y los daños a la salud que puede conllevar, ¿no? Porque dices, bueno, ya no vas a emitir CO2 o gases de efecto invernadero, pero que vas a estar emitiendo con la combustión. Exacto. Por más que provenga de bioenergía o de biomasa, sigue emitiendo compuestos que puede alterar, ¿no? Entonces, si es viable, si es una alternativa, pero hay que ser conscientes de lo que esto puede conllevar, ¿no? Así es. Pues vámonos a un corte comercial. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y nuestro WhatsApp 33-1880-7641. Zona 3. Específicamente noticias, música y reporte vial en el 91.5 FM. Ya estamos de regreso, amigos, y bueno, seguimos con las preguntas. Nada más, y ahorita lo comentábamos fuera del aire, sobre el tema de que parecemos gasolineros, no, creo que ninguno de aquí somos, no sé tú, Seri, ¿no? Hasta ahorita no todavía. Pero, y no es que, digamos, no lo usen porque es del diablo y es pecado, no. O sea, todavía no está regulado, todavía no hay normas oficiales. Los coches, la gran mayoría de los coches en México no están preparados ni diseñados para utilizarlo. Entonces, tienen que ser varios pasos previos a poder decir, ah, bueno, sí, ya puedes utilizarlo, puedes ir a una bomba donde ya viene la mezcla y lo puedes poner. O sea, ya no es de que compres el galón y te lo llevas a tu casa. O sea, ya viste o comprobaste que tu coche lo acepta, ¿no? Y entonces, va, o sea, cuando se dé todo eso, pues va, bienvenido, ¿no? Pero todavía estamos en una etapa en la que, pues es un desorden, ¿no? Entonces, por eso nos parece que es riesgoso que lo utilicen. Ahora, finalmente lo que estamos buscando es que no dañen su motor a largo plazo. No, no, no que no le vayan y carguen gasolina, sino... Que consideren el riesgo que puede implicar el hacerlo a la mexicana, ¿no? Así. Al final de cuentas, tener el soporte de decir, ya está la infraestructura hecha para poderlo utilizar como cualquier otro combustible. Y también apelando a leer un poquito, ¿no? Si el auto es, ahora sí, que compatible o no con el combustible. Así es. Pero yo creo que es algo que va como muy rápido, ¿no? El desarrollo de esto y la, digo, el incremento de la gasolina ha forzado. Bueno, ahora sí que varios esfuerzos se junten y impulsen el uso del biotanol, ¿no? Y se tiene que hacer, como ya mencionábamos, de una forma regulada, ¿no? Nada de que te venden el galón o te venden y asegurarte de... Más bien los productores se deben de asegurar que lo hagas de una manera consciente y el uso de la mezcla correcta. Porque si no, yo me llevo a mi casa, el garrafón, lo agrego, pero luego falla el motor, yo demando, me quejo contra la empresa y quien asegura que yo lo hice. Que el problema no fue mío, sino de ellos, ¿no? Entonces, tienen que tener toda la infraestructura y yo creo que va rápido, ¿no? Este proceso. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Saben por qué el gobierno está clausurando los negocios que venden etanol? Yo conocí a cuatro y están clausurados. Bueno, pues era lo que ya mencionábamos, la norma está restringida por el momento, se supone que durante este mes se hace la resolución, se espera que sea favorable, que realmente sí se apruebe la... Se inicie con la combinación del 10%, pero este mes se define, ¿no? Entonces... ¿Sería un primer paso? Sería el primer paso y ya sería como ganancia, ¿no? Poco a poco y también ver primero que lo usen, que se use y ya hacer combinaciones más grandes. Claro. Otra pregunta. Vi el documental sobre la estafa de Volkswagen en Netflix. ¿Hay algún reclamo o resentimiento de la sociedad norteamericana hacia la marca? ¿Han bajado sus ventas? No tengo ahorita el número de ventas en Estados Unidos para Volkswagen, pero en México, pues no, en México de hecho están en tercer lugar, si no mal recuerdo, de ventas. Está Volkswagen y, híjole, así como en su momento decíamos que era un problema que seguramente no solo era de Volkswagen, yo creo que hoy mismo seguimos diciendo, es un tema en el que me cuesta trabajo a mí creer que Volkswagen es la única marca que ha hecho ese tipo de cosas. Sí, varias ya empezaron a temblar después de ese nombramiento. Hubo una que otra que también se puso a... Sí, y también tiene que ver mucho, digo, obviamente no es una conducta ética de las marcas, ni mucho menos, pero también así como pasa con el etanol, ¿no? Tiene mucho que ver con la demanda de la gente. O sea, la gente quiere coches más potentes, quiere coches más bla, bla, bla. Entonces, pues las marcas en el afán de satisfacer y decir, ah, mira, yo ya te lo doy, te lo doy, desafortunadamente también pueden caer en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Otra pregunta. Buenas tardes, tengo un Lancer 2009, es manual. Dime que la gasolina debe ser sin plomo, pero no especifica el octanaje. Según yo, la gasolina magna no tiene plomo. ¿Puedo usar esa gasolina en mi carro? Sí, debe ser verde, ¿eh? Con verde debe estar bien. Felicidades a todos. A ver. Gracias. Una pregunta. Los compactos Elantra, Mazda 3, Kia Forte, Sentra, quizás Civic, ¿cuál me recomiendas? Si es así, ¿cuál versión, la última de cada uno? O quizás cuál. Saludos. El más recomendable por manejo y potencia, también seguridad, o sea, en general, el que te ofrece un poco más ahí es Mazda 3 con motor 2.5 desde la versión base, que es ya recomendable. De ahí tal vez yo seguiría con Elantra y también Corolla. Esas tres opciones me parece que son las más recomendables. Ya si vas a las versiones más caras, híjole, tal vez me iría por una óptima de las de entrada. Si ya estás hablando de las versiones de 400 mil pesos, me iría tal vez al siguiente segmento. Puede ser por una óptima, pero versiones intermedias o iniciales de Mazda 3 con motor 2.5, Corolla o Elantra son buenas. Inclusive un Golf, si estuvieras considerándolo, también es una muy buena opción. Nada más el ser hatch, que a mucha gente no le gusta. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tan recomendable es para taxi un carro híbrido y cuál sería el precio de la batería? Es... no hay todavía un precio oficial. O sea, no... si tú vas hoy, por ejemplo, a Toyota y le dices, oye, ¿cuánto cuesta la batería? Creo que ellos todavía no saben tampoco. Es recomendable en el sentido de que sí, sí te da un muy buen rendimiento. Te puede dar hasta 20 kilómetros por litro en su ciudad. Y creo que en taxi sí se compensa ese sobreprecio. Es decir, si fuera para uso personal una persona que tiene un presupuesto de 300 mil pesos y dijera, oye, me voy a ahorrar. Si compro un Prius que cuesta 350, lo que me ahorro compensa esa diferencia de precio. Para uso personal creo que no. Pero en uso de taxi, donde recorres muchos kilómetros, ahí creo que sí se compensa esa diferencia. Y sí es un coche recomendable. Buenas tardes. Excelente programa. Y una pregunta para tu invitado. ¿Es mismo daño al motor usar un gas LP que el etanol en un TIDA 2017? Pues ahí sí sería completamente diferente, ¿no? Tener cuidado con la especificación de utilizar un biocombustible al gas LP. Sí, y de entrada, bueno, perdón, el gas LP tienes que... Hacer conversión. Hacer una conversión que no es nada barata y que no es... Pues no se ve igual, ¿no? El beneficio creo que a largo plazo no se ve. No se alcanza a ver. La última, rápido. Excelente programa. Tengo un año con un Quirrio 2017 y había tenido un rendimiento entre 470 y 520 kilómetros por el tanque en donde nomás me transportaba yo a otro acompañante. Ahora me muevo con tres personas más y el tanque me está dando un recorrido de alrededor de 420 kilómetros. ¿Tendrá que ver por el número de personas con las que ahora manejo? Sí, el peso influye directamente en el rendimiento del combustible. Muchísimas gracias, Sergio. Esperamos tenerte pronto por acá para seguir platicando. Muchas gracias, Raúl. No, de qué. Y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Guía Galerías y Guía González Gallo. Guía, the power to surprise. Presentó.